Hola a todos jóvenes Elir, soy Salva Márquez y hoy voy a inaugurar una nueva sección en el canal dedicada a la saga del nombre del viento a la que he llamado las crónicas del arcano. En esta nueva sección del canal vamos a analizar múltiples apartados de esta saga llamada las crónicas del asesino de reyes así como teorías, noticias e iremos destipando todos los secretos de cada capítulo de esta magistral obra. Pero antes de nada, antes de que nos adentremos en este enorme universo vamos a tratar de explicar a todos aquellos que no han leído la obra por qué deben leerla. El nombre del viento es una de esas obras que marca la historia de la literatura fantástica. No estamos ante una obra cualquiera de fantasía épica destinada a seguir punto a punto un perfecto camino del héroe sino que el autor Patrick Rothfuss nos da una vuelta de tuerca y se ríe de todos los estereotipos. Esta es sin duda una obra muy compleja. Si se busca información sobre ella en la red no hay término medio. Los lectores o la odian o la aman profundamente. Esto es debido principalmente a dos cosas. La primera es su bellísima prosa única en este género. Estamos acostumbrados a la imaginación y lingüística de Tolkien o a las complejas antigas políticas de George Martin. Pero sin duda, por lo que Rothfuss pasará la historia es por su tremenda prosa. Y segundo, es el hecho de que ésta sea una obra extremadamente inteligente, no apta para lectores noveles y que está compuesta por diversos niveles o capas de información secreta, que requieren de muchas lecturas en los que cada vez encontrarás pistas nuevas. Por ejemplo, Rothfuss no te dirá quién está luchando en una guerra, pero te meterá pistas en los colores de las alas de unas mariposas o no te dirá cuánto tiempo pasa Quoth en el bosque, sino que lo averiguarás por las letras de las canciones que éste canta. Pero bueno, una vez dejado esto claro, ¿de qué trata el Nombre del Viento? El Nombre del Viento nos cuenta la historia de Quoth, pero nos la cuenta de una forma muy peculiar. Por un lado, tenemos en el presente a un Quoth retirado de toda aventura, que se gana la vida como posadero, hasta que un día llega a su posada un famoso cronista, que le descubre y le pide que le cuente durante el periodo de tres días la historia de su vida y de cómo llegó a ganarse la fama del asesino de Reyes. Y por otro lado, tenemos las crónicas de la vida del propio Quoth narradas por él mismo, aunque de un modo un poco subjetivo, al más puro entrevista con el vampiro. El libro irá mezclando historia cotidiana de la infancia de Quoth con interludios en el presente, donde iremos recomponiendo un enorme puzle que nos llevará a entender la situación actual, donde todavía queda mucho más por descubrir. En cuanto a las obras que componen esta saga, hasta el momento tenemos publicadas dos obras, El nombre del viento, publicada en 2007 y que narra el primer día de crónicas, y El temor de un hombre sabio, publicada en 2011, que hace lo propio con el segundo día. En la actualidad, Rothfuss está escribiendo el tercer día de la obra, el cual no posee todavía nombre oficial, pero que todo el mundo llama Las Puertas de Piedra. Este nombre le gusta al propio Rothfuss, ya que lo ha expresado más de una vez en alguna entrevista, pero se desconoce cuándo estará acabado. Hay que apuntar que Patrick Rothfuss en 2016 aseguraba en su cuenta de Twitter tenerla ya acabada, pero estar en fase todavía de revisión. Pese a que ya han pasado varios años, aún no hay noticias sobre su salida, pero cabe notar que en la primera novela llegó a hacer 100 reediciones de esta hasta que consiguió tenerla perfecta. Por otro lado, no sabemos a ciencia cierta si Rothfuss tiene pensado sacar más libros de la saga, y si ésta se cerrará con el tercer libro o harán falta más libros para resolver tramas del presente. Eso sí, ha expresado su intención de escribir más historias acerca de este complejo mundo que ha creado, aunque no guarda en relación con la historia de Quoth. También debemos mencionar que en 2014 escribió un relato largo llamado El árbol del relámpago, centrado en el personaje de Bast, y también, en ese mismo año, publicó la novela de La música del silencio, una obra ligera llena de metalenguaje donde Rothfuss, por medio de Auri, aunque mucha gente no lo sepa, nos cuenta el estado de su tercer libro, y de la cual hablaremos más profundamente en otra ocasión. Y bien, con todo esto, llegamos al final de la crónica de hoy. Es hora de que vayamos cerrando el archivo. Espero que os haya gustado y que la hayáis disfrutado al menos tanto como yo hacerla. Recordad, si queréis más vídeos como este de las crónicas del asesino de Reyes, suscribiros al canal y activar la campanita para que podamos hacer crecer esta comunidad. Y por supuesto, no os olvidéis de temer las noches sin luna, la tormenta en el mar y la ira de un hombre amable. ¡Hasta el próximo vídeo, jóvenes el ir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!